Este jueves se estrenará en Argentina una de las películas más esperadas de este primer semestre. Está basada en un videojuego súper exitoso, se llama Assassin's Creed y llega además con un gran elenco. Encabezado por Michael Fassbinder, dos veces nominado al Oscar y debió haberle ganado alguna de esas dos veces. Y Marion Cotillard, la actriz francesa también ganadora del Oscar en este caso por la interpretación que hizo de Edith Piaf. Vamos a hablar propiamente de la película. La historia lo muestra a Michael Fassbinder en el presente como un asesino criminal encerrado en prisión y condenado a muerte. Pero le dan una segunda chance. ¿De qué se trata eso? Hay una máquina, es súper futurista la película, hay una máquina que lo transporta a vidas pasadas. A él mismo siendo un asesino en tiempos de la Inquisición y allá por el siglo XVI en España. Va a haber permanentes viajes en el tiempo del presente a ese pasado. Muchísima acción, póngale todo lo que quiera en coreografías, en batallas, con espadas, sin espadas y con lo que quiera. Y súmele además a Jeremy Irons, otro gran actor que está formando parte del elenco en una película, como dije recién, de aventuras, de acción, de ciencia ficción. Para mí personalmente demasiado efecto y poco contenido. Pero eso vamos a terminar hablándolo el jueves. Por ahora adelantamos que este jueves llega a los cines de Argentina Assassin's Creed.